Yo nací en el Hospital San Rafael, lo que es hoy el Gobierno de Cantabria. Entonces era Hospital de Pobres. Y nací ahí. Y mi madre cuando salió de allí, como no tenía dinero para el tren, porque era el único transporte que había en la época, era el tren, para ir hasta Polanco, o Requejada, que era igual. Y me llevó andando 22 kilómetros así en brazos. Pero mi madre no me abandonó a la puerta de una iglesia, ni a la puerta de un convento. Descargó con 22 kilómetros, me llevó así hasta la casa, a casa de los abuelos. Porque siempre he vivido con los abuelos. Nunca viví con mis padres yo. Nunca. Mis abuelos eran franceses. Y siempre viví con los abuelos yo. Fui a Polanco. Yo iba a la escuela de Polanco. Subí y bajé cientos de veces todos los días en la escuela Quintana para ir a la escuela y tal. Y allí nos enseñaban, los que eran más aplicados que los demás, yo era muy torpe, pues los que eran alumnos más destacados, nos daban lecciones a los más torpes. Y yo no jugaba más a otra cosa que eso, a las chapas y a la peonza. Pero yo la peonza yo ya la tiraba así, la arrollaba, la tiraba al aire, la cogía a la mano así. Y después era para tirar las chapas que había en el suelo, había monedas, una perra chica, una perra gorda. Y si la echaba para allí, si la sacaban del cerco, pues era para ti. Sí, sí. Cosita de jovencito. Pero yo siempre Polanco me ha gustado mucho. De ahí era don José María de Pereda. Era un talento. A los 17 años salí. Ya no fui a la escuela más, porque como el abuelo iba a pescar al río y tenía butrones, de pesca, ¿sabéis lo que son butrones? Pues íbamos y ponía, hacía una tampa en el río, ¿sabes? O sea, una tampa. Ponía estacas y ponía ramas y dejaba unas bocas de eso para cuando subían los peces, entraban y ya no salían. Y quitaba, levantaba los butrones y, joder, una pila de mules de la hostia, ¿sabéis? Sí. Y vivíamos mucho de eso, de la pesca y, ¿sabes? Pero aparte de que mi abuelo trabajaba en solvalles. Y mi abuela, pero mi abuela después lo dejó. Yo, con mi abuelo, haciendo estacas para el río. Y no, y después yo entré a trabajar a Solvalles. ¿De qué vivían mis abuelos? Yo, estuvieron en, ya te digo, en Santander, en la fábrica del Betún. Pero después se fueron a la empresa Solvalles a trabajar. Y trabajaban los dos, el abuelo y la abuela que cosía sacos, ¿sabéis? De cáustica. Había un comercio en Torra Vega, en lo cual eran alpargatas que se llamaban de sport. Y eran de cáñamo. Y entonces esas venían, las traían. Y yo, y mi tía, pues, cosíamos el bordillo del suelo, lo de abajo de todo. Y lo cosíamos, hacíamos un oído así, eran de cáñamo. Pero había que coser el bordillo ese para que no se deshilaran por allí las alpargatas, ¿sabéis? Y estábamos muy bien, sí. Y trabajábamos para ese comercio de Torra Vega. En las fiestas, siendo un chaval, siendo un chaval, pues, teníamos caballitos. ¿Estás jugando los caballitos? Pero yo me coloqué porque los caballitos había, montaba la gente y nosotros íbamos por dentro empujándolo. Pero ya después hubo motor. Y al haber motor ya no hacía falta de ayudar. Me subía encima, cobraba a unos y a otros, otro y yo, ¿sabéis? Vivimos de eso, sí, en todos los chavales. Pero yo enseguida ya me coloqué en Solvay. No viví yo nunca con mis padres. Bueno, bueno, voy a decir un poco. Viví un poco tiempo en Madrid con ellos. Porque fui a Madrid, fuimos a Madrid andando de toda España, andando para escuchar a don Manuel Azaña, que era presidente de la Izquierda Republicana. Y la gracia era ir andando a Madrid para hacer una gracia y escuchar al señor Azaña. Y fuimos de Valencia, de Barcelona, y yo me fui porque mi tío desde la fábrica me dijo, estaba yo sacando butrones, me dice, Vicente, estos amigos tuyos han ido para Madrid, están en Torre la Vega, ¿por qué no vas con ellos si te quedas en Madrid? Que en Madrid serás algo, aquí no serás nada. Claro, entonces me cogí un montante, saqué los butrones, que había pesca, los metí en la barca, tenía un bote y una barca, y lo dejé allí, los bules y todo lo que cogí, porque teníamos una presa, lo cogí y lo llevé, pero todavía quedaron algunos bules en los barcos, era una barca y un bote. Y me fui corriendo para allá para cogerlos, yo fui para Madrid con ellos. Y me dijo, quédate por Madrid y allí serás algo, y aquí no serás nada. Y sí, me quedé en Madrid. Y viví con mis padres un poco tiempo, sí. La gracia era ir andando para hacer una hazaña y escuchar al señor Azaña, Manuel Azaña. Y era un talento, era un talento de Manuel Azaña. Y el ir fue que íbamos, nos quedábamos, dependía, algunas veces en algunas casas nos cogían, pero otras veces cogíamos, nos metíamos en un pajar, porque es que fueron de toda España. Fueron de toda España, la gracia era ir andando, de Valencia, de Barcelona, de Asturias, y por todo aquello de gente, lo veas. Y don Manuel Azaña, que nos habló, ya digo, durante tres horas, muy majo, muy majo. Primero era la juventud comunista, pero después se hicieron juventudes socialistas unificadas, donde ya intervino Santiago Carrillo, y lo hizo Carrillo así. Y bueno, nosotros decidimos eso, y muy bien. Es que yo me hice miembro del partido comunista, de la juventud y del partido. Pagué las dos, pagaba las cotizaciones por el partido y la juventud. Era de la juventud, sí, nos hicimos de la juventud, pero no era yo solo, es que en el barrio mío de Madrid todos éramos de la juventud comunista. Nosotros nos reuníamos, te voy a decir, es que ahora no me acuerdo bien, esta, en la calle, Hortaleza, cayó, en la calle Hortaleza, era un convento o algo así. Allí fuimos, nos reuníamos primero en marmolerías, pero después ya estábamos en el otro, más arriba, y me quedé en Madrid, pero mis padres eran buena gente, mi madre limpiaba casas, ¿sabes? Y mi padre era fotógrafo de minuto, ¿sabes? Fotos de minuto, en la puerta del retiro, ¿sabes? Sí, pero uno lo vio, fue que empecé a trabajar en una fábrica que había allí al lado de la plaza de la Cebada, la calle El Espejo, sí, la calle El Espejo, y era, no sé de qué era, y allí estaba trabajando, haciendo cosas, que ya no me acuerdo. Cuando estalló la guerra, estuve, la juventud comunista, y del partido comunista, más que nada, estuvimos en el asalto al cuartel de la montaña, y así lo cogimos, y al coger el cuartel de la montaña, pocos días después se formó el quinto regimiento, y en el quinto regimiento casi todos éramos de la juventud comunista, del partido comunista, de Santiago Carrillo, y todo, todo, ¿sabes? Y ya se, así, por ahí se empezó ya a formar el quinto regimiento, bien, ¿sabes? Hay cosas que a lo mejor de momento se me olvidan, porque claro, yo quisiera tener una memoria cristalina, pues con Enrique Lister fuimos, al formarse el quinto regimiento, Lister se hizo cargo de la once división de Lister, de él, de Lister, la once división, y nos llevó con él a todo lo mejor que tenía de Galicia, y tal, porque Lister era gallego, o él, sí, vivía en la A Coruña, era de la Coruña, y entonces nos llevó con él. Lister era un jefazo de la juventud, con el quinto, 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 con el quinto regimiento, con Lister y campesino, con Galán y con Modesto. ¡Joder, Lister! Le decían, le contamos a unos macarrones italianos, ¿de qué fuerza son ustedes? Somos de barrio, de Lister y de campesinos. ¡Ah, Lister y bon, te bon, te bon! Dije, hostia, yo ya no vuelvo a decir más que soy de Lister. ¡Bon, te bon! O sea, la división de Lister pesaba mucho, ¿eh? Una división era. Sí, la once división de Lister. Muy buena. Y entonces nos marchamos al Alto de León, a Guadarrama, y allí estuvimos en el asalto al Cuartel de la Monta... Estuvimos en el Alto de León, pero no el mismo Alto de León, porque en el Alto de León estaban los fascistas. Estábamos un poco más abajo. Y mire usted con qué cosas salvé a una muchacha yo. Eso sí que tuvo gracia. Y no sé por qué, de donde yo retiraba, me quedé como un bongo el último que salí de allí. ¡Cajo el tiempo! Y salí y me encuentro a la chica que está llorando en el suelo, que había un muerto como este hombre así fuerte, ¿sabes? Y estaba el muerto nuestro, estaba encima de las piernas de la chica. Y estaba llorando porque no podía liberarse. Y yo, tuvo la suerte ella, fue un milagro para ella. Y lloraba y ella. Y digo, bueno, digo, mira, yo te voy a liberar, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Si no lo haces yo, no me la juego, porque el enemigo no se está viendo. Y digo, sí, sí, yo hago lo que usted diga. Lo que usted diga me trataba hasta de usted. Y entonces digo, mira, quédate así y me voy a arrastrar para atrás, como las ranas. Y no levantes la cabeza, ¿eh? No levantes la cabeza, hay que arrastrarse como si estuviéramos nadando. Para atrás. Y tiramos un poco para atrás. Ella se quedó allí así a un lado. Yo subí un poco más para arriba que ella. Y entonces había la misma carretera que no había. No era de arquitrán, era de cemento, una carretera de piedra entonces. Y entonces me arrastré, la cogí, la arrastré. Y le digo, no levantes la cabeza porque nos vuelan, ¿eh? Y yo, no, joder, lo que le dije yo. Y entonces me subí un poco para arriba y la iba yo arrastrando. No levantes la cabeza. Prefiero que te hagas daño en la barbilla, pero así. Y yo tiraré de ti de la mano. Sí, me subí para atrás primero, la llevaba hasta la orilla, allí ya la llevaba yo. Después encontramos un cañaveral y ya el enemigo no nos veía y entonces nos pusimos de pie. Y al ponernos de pie, pues había cuatro o seis belicianos que estaban ahí esperando a ver si bajaba alguno más de los nuestros. Y entonces se levantó, se levantaron y uno de ellos fue donde ellas y fue ella, le pegó un par de hostias. Y entonces, yo, ¿qué hace? Dice, este hijo de puta, así, me dejó abandonada allá arriba. Y si no es por usted que estaba ahí para cogerla, que la cogí, ya tengo que estaba muerto encima de ella. El tío no la cogió. Y entonces, al llegar los cañaverales, pues la levanté, nos levantamos, salimos. Y llegamos abajo y había una casilla de caminero. Y entonces estaba la pasionaria y dice, pasionaria, Dolores, no, dijo Dolores, dice, este camarada me ha salvado la vida, la vida. Digo, no, yo no hice nada, pero la pasionaria me cogió la mano y me hizo así, no me habló. Te voy a decir una cosa, que es curioso. Cuando nosotros fuimos a la casilla de caminero, nos metíamos, allí estaba la pasionaria con nosotros, y un día dijo, mira, levantar esta barrica de cementerio alquitrán, levantarla, se ponen unas tablones por encima y ya se puede pasar al chalé, donde había chicas que nos daban, traían café y todo allí. Sí, pero resulta que ni Dios se movió a eso de meterse a ponerse. Y fue ella, y cuando nos dio que eso, fue ella a ver si podía levantarla. Y entonces la cogimos, porque cuando el enemigo la vio, dice, ¿dónde vas a loca? Y cuando disparó, ya era tarde, ya la habíamos metido dentro. La pasionaria se la jugó ahí, se la jugó, se me acuerdo bien. Y allí estuvo un poco tiempo y allí ya pasamos, pasamos con Lister, ya se formó la 11 división, ya se había formado la 11 división, y ya fuimos a luchar, fuimos hasta Castellón de la Plana. Y en Castellón de la Plana, Lister, muy inteligente, se pasó para la otra parte del Castellón, hacia la frontera. Pero si se hubiera quedado por la zona de Madrid, allí le habían cogido a muchos nuestros. Pero se llevó con él todo lo que pudo para arriba. Desde la vela de la reina no pudimos luchar allí. Luchamos en un sector llamado Torrijos y Maqueda. Eso fue una risa porque el tiro, yo creo que no me le pegó el enemigo, me le pegaron los que estaban detrás. Porque yo dije, coño mía, ¿por dónde van los moros con caballos enanos? Delante, con los fusiles así, contra nosotros, claro. Y yo, 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 y el tiro vino por este, por ahí, ahí, ahí. El tiro no me le pegaron los míos, o sea, los de franco. Fue del grupo mío que venía, me lo pegó. Sí, eso lo tengo bien diseñado, eso yo. Ah, sí, me llevaron al hospital, al hospital La Princesa de Madrid. Y me curaba una chica que se llamaba Ángeles Borja. No me olvidaré nunca, la pobre, porque yo, una vez que me operaron, tiraba los brazos para abajo y no me dolía, pero esa enfermera me ponía encima. Y estuve toda la noche, a brazos así, y yo para abajo. Toda, Ángeles Borja se llamaba, no la olvidaré nunca. La pobre, la volví loca. Estuvimos en los altos de la Marañosa, en el Jarama. Los altos de la Marañosa, en el Jarama. Y allí estaba el cerro Pingarrón. Y ese cerro Pingarrón se cogió tres veces, pero tres veces se perdió, se quedó el enemigo con él. Y es que del Jarama ya nos fuimos para el Alto de León, a Guadarrama. ¿Comprendido? Y no estuvimos en el Alto de León, porque no pudimos estar allí. Estuvimos más abajo, un poco más abajo. Y por allí estuvimos luchando un poco tiempo. Sí. Pero es que tenían, allí arriba el Alto de León, por allí, tenían blocaos de cemento, los fascistas, que habían hecho allí antes de la guerra, para prepararse para la guerra. Tenían blocaos de cemento, y allí tenían las ametralladoras. Y Brunete, a las seis de la mañana, en los cuartos, pues, fuimos una descubierta, que era terreno enemigo. Y salieron dos chicas del hospital. Y las dos chicas, y entonces, le dije, Alto, y se pararon. Digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Dice, somos enfermeras de aquí, pero somos de campesinas de Córdoba. Ahora, campesinas de Córdoba. Digo, ¿ah, campesinas? A ver las manos. Digo, mire, a mí no me engañan ustedes. Ustedes de campesinas no tienen nada, absolutamente nada. Dígame la verdad, y es mejor, porque si no, me voy a enfadar. Y entonces me dijo que eran, no sé si me dijo que eran las dos, las marquesas de Medinacidonia, o duquesas de Medinacidonia. Y entonces se llevaron a la frontera de Francia, y allí se encajearon por un señor, que era republicano. Yo no sé quién era el republicano que le liberaron, no sé quién era, debía ser un buen personaje. Fuimos una tarde, desde nuestra zona, en Aragón, con un día de sol de la hostia, andando, todo el día andando, todo el día andando. Se hizo la noche, se hizo la noche. Y allá hacia las cinco de la mañana, salió un viejito, con un niño, de unas casas que había allí, y echaron a correr. no, no corran, no, que no vamos a hacer nada, tal. Y ya, el hombre se, se pararon. Y le dijimos, ¿dónde está el enemigo aquí? Dice, ¿qué enemigo? Digo, hombre, los guardias civiles, ah, dice, eso están allá en el alto aquel, allá, por aquel alto están. Dice, y, y, y por aquí abajo, ¿qué hay? No, aquí abajo es, todo es una, una vaguada, de, donde hay mucho, eh, melones, eh, pimientos, joder, se los estaba haciendo a la boca, a medida que estaba hablando, se los hacía a la boca, agua, jaj, y ya, pues, lo metimos allí. Y yo, oye, qué riqueza había de, de melones y de todo. Pero, yo, tenía, teníamos los combatientes, un, un, un collarín, un collarín, con un, con un palo, porque cuando venía la aviación enemiga, si no te metías el palo en la boca, te reventabas, y me quedaba, muerto, quedabas muerto, ¿sabes? Y, y yo siempre me procuraba, de ponerla así. Y un asturiano, que vivía en Madrid, pues, no se le puso, y se quedó allí, se quedó allí, se le reventó. Pero yo sí, yo llevaba el palo, le petía la boca, sí. Yo fui muy respetuoso en las órdenes que me daban, que, yo, todo lo que me decían, me hacía caso, ¿sabes? Hombre, había miedo, ¿cómo no, cómo no va a haber miedo? Al que me diga a mí que no tenía miedo la guerra, me vaya a tomar por saco. Ah, esto es joven. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si estabas hablando con un compañero, y a los dos minutos lo veías muerto, muerto, como lo habían, lo habían matado. Es que Melchite se trajo, ahí estuvimos luchando. Fíjate que Franco lo dejó, tal como quedó después en las batallas, que no se moviera y que se respetara como quedó. Pero Melchite la pasamos putas. Pero nosotros y ellos, nosotros y ellos, sí. Allí me defendí bien yo con otros dos, en un sitio donde había un bebedero y estaba en una bancadilla muy pegado encima de ellos. Y mira, tuve suerte que ahí no me pegaron un tiro, me pegaron después, este. pero, pero estuvimos luchando bien, ahí. Me cogieron una esparraguera y me llevaron a la cárcel de Málaga. Sí, allí estuve tres años. pero estuve también en la de Linares, en Madrid, la de Madrid era un convento de jesuitas que la pusieron para cárcel y estuve en una, en la otra y tal, y así rodé un poco de tiempo. ¿sabes? Sí, bueno, fui prisionero en Esparraguera, cerca de Barcelona y de ahí fuimos andando hasta Borjas Blancas, que es estación de ese, eso, para que vean si yo fui tonto de verdad, tonto de verdad, porque es que yo era tonto, ¿eh? ¿sabes decir eso? Llegamos y fuimos a Borjas Blancas y allí había, había un bar y entramos en el bar y íbamos prisioneros y en esto arrancó el tren y, yo corrí para cogerle, en vez de quedarme allí porque Bilbao estaba al lado y de Bilbao a Santander un camión me hubiera llevado en nada, me dejé coger allí, sí, y me llevaron a la cárcel de Málaga bueno, a un campo de concentración que se llama la Aurora y de la campo de concentración en dos días o tres me lo sacaron y yo tenía amistad con un chico de Valladolid, un tal primo, digo, mira, nos llevan a fusilar, pero yo te voy a decir, dije yo, porque nos cogieron y dice, mira, yo prefiero que me maten corriendo y yo voy a hacer y dice, no, pues correremos los dos, dijo él y entonces cuando menos lo esperaba, montamos en el camión y cuando menos lo esperaba, cha, paró y es que era para meternos en la cárcel. Si hubiera sido más largo el viaje y nos tiramos de los camiones, nos hubieran fusilado, nos hubieran matado, pero no dio tiempo, el camión paró enseguida y ya fuimos para la cárcel, cárcel de Málaga, siete años. Pues, ¿cómo van a ser? Allí venía una chica, nos formaban a todos en el patio, esto, si no lo queréis creer, no lo creáis, pero es así, nos formaban a todos en el patio y yo era recién llegado y estaba en la última fila porque cada fila tenía 25 hombres, 25 hombres, 25 hombres, un patio muy grande y yo estaba en el último, en el último, en la última fila porque fui el último que llegué allí y siempre venía allí una chica, nos formaban a todos, se subía a un pollete y decía bueno, hoy no apuraros, hoy solo vengo a llevarme a los pequeños. Otra vez decía a los altos, otra vez a los morenos, otra vez a los rubios y así se sacaba diez o doce y yo estaba en la última fila y le digo al que estaba en la fila mía ¿dónde los llevan a trabajar? Dice no, a fusilar. Digo, ¿qué? Digo, yo no estoy juzgado. Dice, no, no, si dicen lo feo te llevan a ti y a mí. Pero, ¿qué pasó? que en ese lapso de tiempo cayó Madrid, cogieron Madrid, Franco, y esa chica ya no volvió por allí, se fue a Madrid a hacerla Madrid. Joder, se la consolamos porque... y allí estuve pues en la cárcel por siete años, sí, sí, pasando a las puñeteras, ¿sabes? Muy mal, sí. Y me hicieron un sitio en un pasillo porque yo era comisario de batallón, pero yo cuando entré en la cárcel yo me había quitado los galones y todo, pero se notaba el sombreado de que yo había tenido algo ahí. Y tú, que eras un ejército, digo, soldado raso. Dice, no, a mí no me engañes, tienes eso. Y yo, sí, fui comisario de batallón. Y dice, joder, es que se nota mucho que tienes ahí. Y, y allí, allí estaba en el pasillo, me metieron ahí en el pasillo porque allí dormían los, la gente de izquierdas y gente buena, gente de organizaciones y ahí me hicieron un sitio y la, el derecho para meter el petate, el colchonete, un colchonete delgado que me mandó mi madre, tenía que ocupar no más de tres, de tres azulejos. No, estos son muy grandes, azulejos normales, pequeños, no podías, y por eso el colchón era así estrecho y ahí estaba yo. Tuve la suerte de que en la cárcel de Málaga enseñé, había ocho cocineros presos, claro, y los enseñé después de comer, los enseñé a leer y a escribir y en una lata de esas de conservas me traían un cacharrado lleno de comida y nunca me faltó comida, joder, joder, y yo daba otros que me sobraba y los enseñé a leer y escribir, sí, había paciencia para todo, sí, el mundo obrero, era muy bueno. no trabajé como un obrero, pero trabajé con los cubanos en cosas de organización del partido, ¿sabes? gente muy maja, estaba Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Iglesias, y yo estaba muy metido en ellos con eso, no, yo, yo no era un hombre de relieve, o sea, de influencia, pero era muy considerado por ellos, que tenía muy considerado a mi día, yo hacía otro trabajo más superior, te voy a decir, nosotros cogía, yo, y otro, cogíamos direcciones de España, por mediación de unos y otros íbamos cogiendo direcciones de España, y a ellos los mandaba el mundo obrero, se los mandaba el otro y yo, los mandábamos a España sin decir nada, nada más que al domicilio de ellos, nos enterábamos de dónde estaban los domicilios y a ellos les mandábamos un mundo obrero, yo llegué a Francia, joder, yo no me acuerdo ya, fíjate, en el en el 77, sí, fue en el 77, es decir, estuve, estuve viviendo allí, en París, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle, París es muy lindo, hija, París, dicen los franceses y yo, los franceses dicen que París es la fiancée del mundo, que es la novia del mundo, yo también digo lo mismo, que París es la novia del mundo, mucho París, mucho París, con un sena, muy agradable, el Notre Dame de París, París es mucho París, yo estuve trabajando de chofer con el embajador de Cuba y primero estuve trabajando en una fábrica, lo diré, era una fábrica de, lo diré, era, telefónica, hombre, telefónica, haciendo cables y cosas de esas, ¿sabes? Sí, donde iban muchas mujeres y muchos hombres a trabajar a la telefónica y yo iba con un chico que era español, no me acuerdo cómo se llamaba aquel muchacho, íbamos juntos a las seis de la mañana para el trabajo y coño, chas, encontré un reloj de oro que después, bueno, encontré y me agaché y digo, mira, no me acuerdo ya cómo se llamaba, digo, el que madruga Dios le ayuda, dice él, sí, pero más madruga es el que lo perdió, sí, y buena gente, me he rozado con buena gente de allí. La vida es muy bonita, pese a todas las vicisitudes que se pasan en ella, la vida es muy bonita. Sería maravilloso, no complicarse la vida y pasarla bien, joder, sí, hombre, la vida es muy bonita. Muchos decían, ah, pues si me muero, me muero, yo eso no lo digo ni en bromas, que Eva, que Eva. ¿cómo se me muere Gracias por ver el video.